El Rebozo de Santa María no está en riesgo de extinción, destacó María Elena Arenas Ortega, directora de la Casa de las Artesanías y de Desarrollo Artesanal del Estado de San Luis Potosí, quien subrayó que en este municipio existen aproximadamente 350 artesanos quienes se dedican a la elaboración de esta prenda. Aunado a esto, resaltó el trabajo que realiza la Escuela del Rebozo de Santa María, dirigida por el maestro Arturo Estrada, ganador del Premio Nacional del Rebozo, donde se capacitan aproximadamente de 20 a 30 jóvenes cada año en esta actividad artesanal, la elaboración del tradicional Rebozo de Santa María. El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, cometió un error al acudir el domingo pasado al mitin político apoyando a los candidatos del PRI, Partido Verde Ecologista de México en San Luis. Aseguró lo anterior el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Héctor Mendizábal Pérez, quien lamentó su asistencia debido a que actualmente en México hay temas prioritarios, como es el caso de atender la seguridad pública que demandan los ciudadanos, dijo Mendizábal Pérez. El INE, el Instituto Nacional Electoral, ya inició varios procedimientos en contra de partidos políticos y candidatos a los diversos cargos de elección popular por supuestamente exceder el tope de campaña. El vocal ejecutivo del INE, Pablo Sergio Espuro, dijo que son varios procedimientos y lo que el Instituto ve es que existe un exceso de exposición de candidaturas vía los espectaculares y las guerras de lodo entre los partidos políticos.